Bien amigos, continuamos en la tertulia de Entre Almería Televisión y bueno, estábamos en animado debate sobre centros comerciales, sobre el gobierno, sobre una cantidad de cosas tremendas, pero hemos dejado prácticamente en dique seco a el presidente de la autoridad portuaria, porque estábamos hablando primero de la rehabilitación del cable inglés, pero nos queda todavía algo muy significativo y que parece que puede ser el gran proyecto para el futuro de Almería, urbanísticamente hablando, y la conectividad entre el puerto y la ciudad. Masterplan, este es el asunto. Vamos a ver lo que decía Jesús Caicedo, presidente de la autoridad portuaria, sobre Masterplan. Pero hay una cosa muy importante dentro del Masterplan que sería entrar ya directamente con la rambla al puerto, ¿no? Es un proyecto que estamos viendo de qué manera podíamos realizarlo cuanto antes, o bien la zona de la Almería, darle también otra vida, o la zona del muelle de Levante, que también estamos trabajando en el plan especial. O sea, que hay muchos proyectos, pero yo lo que no quiero es decir tantos proyectos y que luego no sean realidades, pero muchos de ellos van a ser realidades y pronto. ¿Qué quedamos? No quiero hablar de tantos proyectos, porque no van a ser realidades, pero... Muchísimas gracias, ¿para qué vamos a hablar de cosas que tardan todavía meses en desarrollarse? O años bajen, que hagan, o años, o decenios, que hagan las cosas, oye, esto va a hacerse mañana, la gente lo ve y tira para adelante, si es que es mucho más fácil. Oye, no generamos expectativas, no generamos desconocimiento, porque al final después que aparece en el periódico, la obra del Cabo Inglés, y yo ya la he visto mil veces, la obra del Cabo Inglés. Porque queda muy bien ahora, con otro gobierno, con la Lucía, venderla, venderla. Yo digo que yo lo prefiero así, pero con él o con alguien del suelo, con alguien de la izquierda, yo prefiero que me digan cuándo va a empezar a que me estén hablando del proyecto, del anteproyecto, de la presentación del proyecto, de la reunión de los vecinos para presentarle el proyecto, de que hoy ha salido en el BOE publicado, de la anulación del contrato porque había un recurso contractual. Entonces cuando termina la historia, es decir, llevamos ya 18 meses que yo ya pensaba, subía a las niñas al Cabo Inglés mañana, o sea, pensaba ya en subir a mi hija al Cabo Inglés mañana, quiero decir. Pues no te queda nada. Por eso digo que es mejor explicar los proyectos de semana. Más bien te va a llevar ella a ti. Lo mismo te lleva ella paseando con el andador. A mí seguro que ya me llevan para subir ahí arriba con el andador. Con el andador, te llevan con el andador. Estoy convencidísimo. La otra parte que hablábamos, y lo quiero decir con toda claridad, yo soy respetuoso con los 100 días de soledad, iba a decir, con los 100 días que no esperas, con los 100 días de gestión de un gobierno. Semana Santa de aquí a nada, no confundáis. Es que a lo largo de todos los nombramientos de gobierno, fundamentalmente en España en los últimos años, siempre ha habido o hay alguna contradicción que ocurre cada seis meses, alguna contradicción, alguna historia sobre lo que uno ha hecho o sobre lo que uno ha hecho en su historia reciente laboral. En el caso laboral aquí es difícil, pero es una historia laboral y lo que después ha llegado a hacer. Y aquí no tenemos la culpa nosotros, no tenemos la culpa de que la incontinencia verbal de algunos miembros del gobierno haya hecho que a lo largo de los años anteriores o de los meses anteriores hayan dicho tantas barbaridades que ahora cuando están en el gobernando, nada más que tengo a las televisiones, a YouTube, al Facebook. No, no, yo que no somos nosotros, que los sacan a las... Te voy a decir una cosa, a mí lo que me parece de una cuestión es que se le monte un pollo a Vicente Valle por cuestionar o por hablar de si le parece bien a Pablo Iglesias que sus mujeres estén en el gobierno. Cuando hace seis meses ponía verde en un programa de televisión Ana Botella por estar en... Pero porque Ana Botella ha salido elegida mayoritariamente por vuestro partido. No, no, Ana Botella la eligieron los ciudadanos. Todavía a Irene Montero para ser ministra no. Con una diferencia también. A Irene Montero la elige el partido. Perdona que te diga, Irene Montero está ahí como diputada. ¿Cómo diputada? No, te he dicho, escucha las palabras, no te he diversado. Ministra. Ana Botella, alcaldesa, la eligió la ciudadanía. ¿Por qué dicen ministra y no ministro? Porque administra. O sea, ministra o ministro como gramos ya. Déjalo que habla muy bien como ministra, claro que sí. Se llama lenguaje, no sé si está y ella es ministra porque es una mujer y tiene una cartera. De aquí en adelante en vez de ti te voy a llamar yo a ti ahora ministra a ver que te parece. Bueno, la verdad es que está bien eso. O pongan mirando a cuenca de vez cuando alguno. La dignidad del cargo exige que mantenga el nombre y que no se pervierta. Pero es que no se pervierte ni se pierde la dignidad cuando se dice ministra. si se puede llamar presidenta de la asociación de vecinos y presidente de la asociación ministra comentando antes de paulo iglesia el 8 de 3 del 14 se explayó tela con anna botella sí claro pero tela pero si hijo dijo de todo por favor ahora la botella cuando yo creo aparte de ideologías en una persona muy preparada si ya no engañan a nadie pero la gente se da cuenta del 2014 al 2020 agotadores está escuchando permanente del 2014 al 2020 hablando de la única verdad del currículum de pedro sánchez es que perteneció la asamblea de caja de madrid que aprobó las preferentes pero bueno el voto a favor y ya el tío ahí lo borre oye vamos a ver está pero es la única verdad que tiene la humanidad que yo sepa mira quería desintoxicar un poquito el asunto de el tema ya es que por mucho que nos la haremos por mucho que nos enfademos por mucho que critiquemos déjalo estar deja que gobiernen deja que se vea la realidad sabemos que tenemos un gobierno que ha nacido de la mentira que quiera verlo objetivamente nada lo sabe lo sabe porque lo ha visto porque es un hecho que si lo saben pero bueno que ha mentido pedro sánchez y miembro de su gabinete como ha mentido anna como ha mentido rajoy como ha mentido pablo iglesias como ha mentido pablo casado y como han mentido muchísimos otros y no una cuestión de mentir sin en muchas ocasiones de cambiar de opinión de cambiar de opinión a los papas también en muy poco tiempo en algunos casos también más vale que no hablamos de los papas de la religión que con la iglesia más opada que por ejemplo si defiendo a díaz ayuso que estuvo allí y sin la hija con medio de todos estos señores otros van y chillan pero no tuvieron los pantalones que hizo ella sin el pañuelo en la supercopa de españa en arabia saudí madre que fue de la defensa de la mujer absolutamente nada con la comparación que ha hecho es una defensa de las mujeres de una persona que ha ido y se ha puesto en el campo porque tiene un campo porque tiene un cargo institucional pero vamos hombre por favor por favor no sabes lo que hay que defender los derechos de las mujeres en esos países no es mejor aceptarle dinero a un proyecto para hacer un programa de la televisión que se ha cambiado sin coger el dinero de la sotana digo de la chilaba perdón de la secha es lo mismo en definitiva estamos hablando a las religiones del opio del pueblo al fin bueno el opio del pueblo de eso que me suena es un poco antigua bueno vamos a ver jesús caicedo por favor vamos a ver que hablaba del master plan anteriormente ahora lo hemos puesto verdad es que ya no me acuerdo lo hemos puesto lo hemos puesto bien falta por tanto escuchar lo del ferrocarril que yo muchas veces me pregunto alguien todavía ha explicado con datos no con propuestas así un poco vaporosas alguien tiene conocimiento exactamente puede poner los datos sobre la mesa del por qué es necesario que se conecte el puerto por ferrocarril es necesario llevar el ferrocarril al puerto condenando otra vez a la ciudad de almería con el puerto que el puerto yo lo siento por mi amigo no sé si habría que decir amigo de antes jesús caicedo siempre nos hemos tratado muy bien nos hemos llevado muy bien pero yo lamento que sea autor o sea presidente de la autoridad portuaria porque para mí el puerto de almería hasta ahora y mientras no se demuestre lo contrario es un factor limitante para el desarrollo de la capital almeriense y es con y es un condicionante muy importante para el desarrollo urbanístico y para embellecer la ciudad de almería y para que almería pueda aprovecharse de esa lámina de mar bueno pero en definitiva vamos a ver si algún día lo arreglan de momento es un desastre todas las autoridades portuarias que han pasado por allí y todo el desarrollo del puerto de almería yo lo digo yo lo siento por él porque me llevo bien con él lo siento por él pero no me va a cambiar la amistad o el conocimiento o el cariño que le tenga por el cargo que ostenta evidentemente se lo voy a criticar por supuesto que sí porque no estoy de acuerdo con nada como dijo por ejemplo el plan el master plan si no se llevan el centro de cómo se llama la estación marítima la estación marítima que estaba ya si no se la llevan de ahí vamos a hacer un pan como unas tortas porque vamos a seguir igual y no va no va a conseguirse nada con el master plan con el proyecto puerto ciudad se pueden hacer parches cosas yo creo que es coyunturales o colaterales pero muy bien para colación presentadora yo creo que debería de avanzar muchas gracias voy a hablar con lenguaje inclusivo son formas de hablar que se tienen y en los pasillos se dijeron yo he tenido relaciones de pasillo y no hemos hablado en un tono coloquial completamente pero que el problema no es ese que el problema es que una ministra que aprueba el presupuesto que genera el déficit después cuando está en el ministerio bloquea esa situación que es algo que no hemos visto en la vida que la consejera ahora ministra se dirige a una periodista diciéndole chiquis no el problema lógicamente no fue una periodista fue a un miembro de hoy vamos a ver estoy por abrirme de piernas un periodista exhibir el maletín como hace pablo iglesias en plan pistolero y en plan chulo de discoteca o pistolera o pistolera para poner orden vamos a vamos a poner orden como se llamaba este hombre jesús caicedo jesús caicedo jesús caicedo una película de salón que hace pistolera maravillosa bueno pues vamos a escuchar lo que decía jesús caicedo sobre la necesidad de conectar el ferrocarril con el puerto en materia de infraestructura pues estamos también esperando y terminando el enlace de la a7 con el puerto que es interesantísimo como al igual también se está terminando de ver la entrada del ferrocarril al puerto que traería unos nuevos flujos y habría que hacerlo también cuanto antes pero claro esto todo es una cuestión económica no bueno traería nuevos flujos nueva actividad económica nadie lo dice exactamente para qué actividad económica vamos a traer más granel para dejarlo en la intemperie y el mensaje no vamos a ver que el lenguaje exclusivo para finalizar el tiempo respuesta de 10 segundos cree necesario conectar el puerto por ferrocarril y para alguna actividad en concreto que beneficia almería yo pienso que eso es una tontería y pienso que se ha perdido mucho tiempo en sacar la estación y ponerla por allí por el polígono 21 es por el puerto por ahí ya tendríamos algo hecho no tendríamos el problema de la losa y estaríamos estaríamos avanzando y almería no estaría partida en dos de amalia también rápidamente cree necesario conectar el tren con el puerto y para que ahora mismo en las condiciones las que está la ciudad es muy complicado es muy complicado porque habría que hacer una inversión bestial porque habría que hacer un soterramiento yo no termino de verlo de todas formas pues no está de acuerdo con vicente porque sería políticamente incorrecto no voy a decir lo que ha dicho entonces lo dejo en stand by no quiero pronunciar mi dirección pero si en stand by pero yo tengo mis serias dudas y que la conexión pueda llegar a ser real creo que no sería medioambientalmente mucho mejor y más sostenible eso también es cierto que hay estudios hechos en cuanto a eso y sería mucho más sostenible generaría mucho más empleo y por supuesto mucha más actividad económica pero veo que hay un claro mucho más barco entonces es decir que creo que ahora mismo ese tema hay que quitar barco no hace nada con la uno ha dicho que hay que quitar cruceres no es verdad pero es que como la otra diversidad y todo yo no sé dónde escuchar me ha dicho eso a la cola es verdad no lo escuchan mal bueno para comision para qué y si es necesario conectar el tren por ferrocarril yo digo que en el puerto como no pierdo el tiempo en debates estériles como el rey de Arabia Saudí todavía no es nuestro monarca no habrá dinero para hacer eso por lo tanto, ¿para qué perder el tiempo en debates estériles? y lógicamente porque hablaba un poco de la línea que hablaba mal y estaba irónicamente hablando es tanto lo que va a costar todo ese proyecto que como no hay dinero, pues prefiero no estar hablando de proyectos estériles pero si alguien tuviera que decidir si alguna vez tuviera que ir al puerto si se basara los liberales somos así, en algún estudio económico que dijera que es interesante, seguramente podría hacerse pero como no hay todavía ni estudio, ni nada ni sabemos si el tren al puerto genera beneficio o genera pérdida, o genera dinero o es posible, o hay dinero, o hay infraestructura que vuelvo a repetir que todavía tenemos la primera parte que es el soterramiento sin saber cómo va a llegar pues ya no te digo que me estáis planteando que vayamos en superficie, que vayamos abajo si no tenemos la primera parte, ¿cómo vamos a tener la segunda? estamos soplando la casa de papel como en el cuento de los ferreros yo solo una matización, hay estudios que ha hecho la plataforma del ferrocarril del tema económico yo no lo sé yo lo he visto en una jornada de debate que hubo en la Universidad de Almería eso estudio económico lo han hecho los técnicos yo no lo he visto bueno, a ver si algún día explican por qué, para qué y si hay algún estudio pormenorizado y fundamentado en algo, en algo tangible que explotación industrial que volumen de negocio, que nicho de mercado etcétera, etcétera se expandiría se crearía nuevo o se mejoraría con la incorporación de la red ferroviaria al puerto de Almería todavía me parece o yo he estado ausente o no se ha explicado bien, muchas gracias Vicente muchas gracias Amalia muchas gracias Paco saludos amigos volvemos la próxima semana dicen estos señores y señoras que con frío porque el fin de semana van a bajar un poco las temperaturas creo que todavía no van a bajar a diagrado bajo cielo en Almería no, porque no vamos a estar en Siberia mientras que no suceda eso pues diremos que hace un poquito de fresco en Almería el fin de semana va a ser fresquito tú ya sabes donde hablamos de Siberia me acuerdo de una ciudad que hemos hablado tú yo mucho sí, 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 efectivamente bueno, pero allí son 64 de media bajo cero hombre, las condiciones en las que iban otros eran unas condiciones difíciles pero con un buen bosque procura todo yo quisiera reivindicar a ese investigador español catalán hombre, que eso merece cuestión aparte hay que sacarlo del contexto me gustaría que quede constancia de que personas sí merecen la pena lo tengo previsto para la próxima semana hablar de ese asunto porque nada mejor que desengrasar con una noticia tan magnífica y que nos hace ver que efectivamente hay catalanes y catalanes y que no todos los catalanes independentistas y rupturistas que hay son tan zafios como algunos que afortunadamente se han separado de esa caterva de esa caterva y ya no enteraremos de la noticia no sabes lo que estáis hablando exactamente ya no enteraremos la próxima semana hablaremos de ese asunto saludos muy buenas noches amigos no enteraremos de la noticia no enteraremos de la noticia